Y la verdad es que ahora estamos, como lo mencionábamos en la mañana, con una actividad que es una innovación para nosotros, esperamos de todo corazón que funcione bien, así lo creo que va a ser, y le hemos llamado a conversatorio sobre la historia de Viña del Mar. Esta es una modalidad nueva que queremos instaurar también dentro de estas jornadas de patrimonio. Y como ustedes pueden apreciar, habemos varias personas acá reunidas. Hemos invitado a vecinos, dirigentes, líderes de sus comunidades, y voy a partir por la señora Eliana Cielo. Ella es dirigente del Comité Ecológico de Reñaca Alto, es un grupo bastante importante de vecinos, por no decir todo Reñaca Alto, que se ha movilizado para proteger el área del estero de Reñaca y la ladera norte, el crear un parque. O sea, es un parque que existe, pero la idea es formalizarlo. Y bueno, han hecho una campaña importantísima que logró modificar el plan regulador regional, así que eso es un gran logro. Y ella, bueno, organiza charlas, acciones de educación ambiental con los vecinos, en los colegios, etc. También tenemos a don Leopoldo Lucardi, el exvecino de Santa Inés, presidente del Club Adulto Mayor Amigos de Estrella Naciente. Hace unos pocos meses hizo una publicación, tuvo la idea, gestionó los recursos, el municipio le colaboró. Una publicación, que vamos a hacer entrega más tarde, la cual él recoge sus vivencias y realizó semblanza de algunos personajes de Santa Inés. En contexto de eso también se hizo una exposición fotográfica, con las fotos de los mismos vecinos, que está ahora en el Colegio Rubén Castro. También ha estado en Alfonso González, él es dirigente vecinal de Miraflores Alto, apoya el consultorio Lufitania, del mismo sector, donde organiza principalmente exposiciones de fotografías antiguas, con fotografías antiguas, entre otras cosas. A su lado ha estado en Óscar Padrón, él es presidente honorario del Consejo Local de Deportes, presidente honorario también del Club Centroamérica Forestal, tesorero de la agrupación de exjugadores Oro y Cielo, director del Deportivo Ajedrez Iban Morovic, y durante 30 años fue administrador del Estadio Sausalito. Además, fue jubilado de la Municipalidad como director de deportes. Por este lado nos acompaña don Carlos del Fierro, él es presidente de la Junta de Vecinos Viña Moderna, de recreo, y ha liderado la recopilación histórica del barrio a través de tertulias, exposiciones, videos, tienen una página web, muy tecnológica. Así que esos son los vecinos a los cuales nosotros hemos convocado. Y también nos acompañan algunos amigos del programa PASO, de la Municipalidad, de la Unidad de Patrimonio. Por ejemplo, la Cinteta de Carguina Ibarra, ella es historiadora, profesora de Historia y Geografía, y hace un poco tiempo atrás publicó un libro sobre los refineros de Villa Dulce. Es candidata a magíster en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A mi lado está Lorena Gracia, ella es profesora de Historia también, encargada del Archivo Histórico Patrimonial de Viña del Mar, que obviamente siempre nos colabora, y por ejemplo en esta ocasión, ¿cierto?, el archivo tiene, como ya lo mencionaban, una exposición en el hall, para que ustedes también la puedan apreciar. Y nos acompaña también Nicolás Celis, él es el director de la Escuela de Pedagogía en Historia y Geografía, Educación Cívica, de la Universidad de las Américas, profesor de Historia, magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y además es secretario académico de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Para los que no me conocen, Carolina Miranda. Doy la palabra. Ahora. Disculpe, disculpe. Como somos tantos y esto es algo novedoso, Jorge Gairillo, Jorge Quiera, si lo tengo acá, profesor de Historia, subdirector de Formación y Administración del Colegio Ruy Castro, y además es docente de las Universidades Adolfo Ibañez y Playa Ant. Y Santa y Neicino, de corazón, ¿cierto? Ya, ahora sí. Doy la palabra. Buenas tardes, primero que todo. Representante como profesor, no siento como académico, pero yo me puse para el lado donde estaban los vecinos, porque creo que ustedes han hecho una investigación interesante sobre la ciudad de Viña del Mar, y el que yo participe en esta tertulia se ve fundamentalmente a la que acompañé en la presentación del señor Locardia, de lo que era la revista Santa Inés, eso nos ha ido motivando a buscar alguna información adicional sobre Santa Inés, hemos estado haciendo unas tertulias con algún grupo de vecinos antiguos, para también recomendar algo de información de Santa Inés. Y el tema de los convocados hoy en día de este conversatorio era fundamentalmente deportes, entretención, y yo aquí anoté algunas cositas pocas, ¿no? Pero partí con esta idea, lo que nos robó la tecnología y el cemento. En esta reflexión de lo que nos robó la tecnología y el cemento, primero que todo tengo que señalar que la tecnología es positiva, ¿no? Pero también, y es muy positiva, se le han dado elementos muy negativos hoy en día a los niños, que los niños tienden a jugar en sus casas, encerrados entre cuatro paredes y desconectados del mundo que les rodea. Entonces, desde esa perspectiva, yo quería recordar aquellos juegos que nosotros teníamos, aquellas actividades deportivas que se realizaban cuando niños, y por qué dije que el cemento también nos robó. Porque había actividades que se desarrollaban cuando niños, y esto es sumamente importante para recopilar la historia de la ciudad de Iñalmar, porque hemos trabajado en Iñalmar el tema arquitectónico, yo creo que está en muy buen pie. Se está trabajando el tema de la mentalidad, aquí tenemos un caso. Jorge Salomó recuperó lo que era el comercio de la calle del Paraíso. Entonces, el trabajo en esa área se está naciendo. Lo que nos falta, creo yo, es, por un lado, recuperar la historia de los cerros, y yo creo que por eso es la presencia de que no somos vecinos, y por otro lado, la historia de las mentalidades, que es sumamente importante, la recopilación oral. Y desde esa perspectiva, haciendo la relectura del libro Juegos y Alegrías Coloniales de Guillermo Feliu Cruz, empecé a pensar qué actividades desarrollábamos nosotros cuando niños, y que hoy ya no se ven. ¿Qué juguete me regalaban para Navidad? Y de llena aparece. Estoy hablando desde Santa Inés, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la quema del juda. La quema del juda es una actividad que se permanece solamente ahora, si no me equivoco, es en el Cerro Castillo. Se perdió el caballito bronce, la escondida, la rayuela, por ejemplo, ya que era sumamente importante, el juego de la canica o las bolitas, pero, por sobre todo, creo que se nos perdió, a los que vivíamos en Cerro, el tirarse de la chancha, o el carretón. No sé si hay gente que se acuerda, tirarse, no sé, tirarse en la chancha de un carretón era extraordinariamente importante. Yo era muy pequeño, y se había inaugurado hace pocos años lo que era la subida de Sandre. Y recuerdo que nosotros partíamos ahí en Santa Inés y nos íbamos en la chancha por toda la subida de Sandre, íbamos a bajar nosotros, y terminábamos a la altura de lo que era el regimiento por hacer. Y, para que no nos retaran en la casa, nos pegábamos un pique a la barraca Valdivia, por ahí nos metíamos, guardábamos la chancha y nos íbamos a tirar a la playa. Obviamente, esas actividades o esas leceras que hacíamos como cabros chicos, hoy en día están como perdidas, ya no hay juegos de conjunto, excepto el fútbol, porque incluso, y aquí Donáscar estará más claro que yo, se perdió en Miñalmar el boxeo, que estaba en el Coliseo Popular, el ciclismo, de los cuales yo recuerdo, por ejemplo, en hombres estaban los padrón, los sassi, si no me equivoco, había algún marquesini por ahí, y Don Raúl Carvajal y recuerdo también a la familia Moya, a Don Juan Moya, ¿se acuerda? Entonces, evocar estas actividades son extraordinariamente importantes, tal vez será un recuerdo, digo yo, pero se tiene que compilar. Quiero también recordar en esto y para darle el espacio a los demás, ¿cierto? Lo interesante que era hacer actividades al aire libre, hoy día se ha perdido eso también. Recuerdo cuando veníamos a jugar al tranque, para nosotros siempre fue el tranque, ¿no? El Sausalito, Parque Sausalito hoy día. Ahí veníamos a cazar lagartijas, a buscar los pirigüines y también los rayaditos, que era lo que pescábamos. Ese era el ambiente que se vivía desde los cerros en cuanto a las actividades recreativas. Destaco también, de manera importante, lo que era la fiesta. La tenía para el 18, ¿ya? que era como sumamente importante. El Año Nuevo y la apertura de nuestras casas. Hoy día el individualismo nos ha llevado a que las casas estén completamente cerradas. El abrazo de Año Nuevo y el poder compartir están dentro de las actividades que nosotros, de una u otra manera, debemos recuperar en nuestra memoria como ciudadanos de Viña del Mar y particularmente desde los cerros. Don Oscar, usted. Muchas gracias. Recuerdos. Bueno, yo voy a recordar algo sobre el deporte de Viña del Mar. Tengo 70 años de dirigente, son 84 años de vida. Y voy a acordarme desde cuando asistíamos a la piscina de recreo, piscina que me encontraba hoy día frente a la subida del 18 de septiembre. Una piscina en que tenía mucho público, era muy bonito el lugar, había una pérgola, ¿no es cierto?, en donde en la tarde había un baile hasta las 10, 12 de la noche, la gente llegaba en tren, porque había paradero ahí del tren, y por lo tanto es una de las cosas que Viña del Mar perdió. Como perdió, como decía mi amigo, el Coliseo, y buscaba un catorce en orca, en la Piscina de Ocho Norte, donde estaba, no es cierto, la sala de bolseo, película, detrás de ello estaba una cancha de hockey y patines, hoy día está el monumento a Bernal Cofí. Se perdió la piscina de Ocho Norte, a cual tuve la pena de ser el último administrador en el año 72, y que no se ha recuperado, aunque Viña ha avanzado en eso de tener dos piscinas temperadas en lugares populares, como el forestal, que se inaugura el sábado próximo, como la que está en Doña Calcio, que ya más de un año, y que sirve no solamente al sector, va mucha gente aquí al centro, hoy día ir a una piscina temperada, donde están los profesores, están con salvavidas, entonces Viña, en eso es un privilegio para la ciudad de que tenga dos piscinas, más tiene siete piscinas de temporada solamente de verano. En esos tiempos, como le digo yo, asistíamos nosotros a varias canchas que hoy día no existen, la cancha de la Tectilvigna en el norte, la cancha de la Gratria en el 14 norte, en el 15 norte, la cancha de la rafinería de azúcar en el 8 norte, la cancha de...